MÚSICA Hoy vamos a hablar sobre la asombrosa coincidencia de la muerte de los dos Illuminati por excelencia en 2017. Por un lado tenemos a David Rockefeller, con su dominio de la Reserva Federal y Comisión Antilateral, además de su influencia en todos los departamentos de Estado en USA. Magnate petrolero sin escrúpulos y perteneciente a una familia que trabajó mano a mano con los Rothschild, pero en la versión americana. Supuestamente falleció el 20 de marzo de 2017 a los 101 años. Jacob de Rothschild, por su parte, habría podido fallecer en un accidente de avioneta el 17 de noviembre de 2017. Pero en la noticia no se confirma si era Jacob o no. Además, un medio sionista como Wikipedia aún no ha puesto fecha a la muerte del patriarca Rothschild, dueño de la ONU y uno de los amos del mundo. Además, se une la muerte en enero de 2018 del magnate Peter Sutherland en Irlanda y la del fundador de la farmacéutica canadiense Apotex Barry Sherman y su esposa en diciembre. Todos conocemos el poder y los planes oscuros del Estado profundo, además de su acceso a tecnologías que no podríamos ni imaginar. Por este motivo es difícil de digerir que en el año 2017, que ha sido fundamental para la concienciación sobre la existencia de estas élites, coincida con el año de sus muertes y sus planes podrían haber empezado a estar en peligro, sobre todo después del decreto del 21 de diciembre del presidente Donald Trump y la oleada de altos cargos del gobierno y el ejército que están hablando sin tapujos de proyectos secretos, corrupción a gran escala y ocultación de sucesos vitales para el entendimiento de nuestra civilización, incluido archivos clasificados alien. Además, con el agravante de grupo satánico, trata de niños, crímenes contra la humanidad y los derechos, participación en todas las guerras y un sinfín de informaciones y acusaciones que han aparecido en contra de estas familias. Hollywood nos ha enseñado cómo una persona multimillonaria puede hacer que todos crean que ha muerto con suma facilidad, así que esto podría ser la teoría más factible sobre lo que ha pasado y va a pasar con este tipo de personajes, pero en la red circulan varias teorías alternativas bastante interesantes y otras increíbles sobre este suceso. En otro vídeo ya explicamos los rumores de encarcelación de algunos miembros de la élite en Guantánamo, así que nos centraremos en otras teorías a debatir. Teoría 1. La élite está escapando a otro planeta. Esta hipótesis en nuestros días no es nada descabellada. La tecnología que poseen los sionistas que tejen los hilos del poder podría ser descomunal. Centrándonos solo en genios y científicos terrestres, tenemos a Nikola Tesla, un genio entre genios, que descubrió la energía libre y la antigravedad, entre otros muchos inventos que han sido negados a la humanidad. Comentamos la energía libre y la antigravedad porque encajan muy bien en la hipótesis de los ovnis construidos a partir de estas patentes de Tesla. Por otro lado, tenemos el proyecto Asgardia, que no sería viajar a otro planeta exactamente, pero supondría la primera comunidad espacial oficialmente hablando. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿para qué iban a salir al espacio pudiendo esconderse en nuestro planeta? Aquí es donde entraría en juego la segunda teoría. Teoría número 2. Las logias podrían escapar por puertas estelares. Muchos investigadores han hablado ya sobre la existencia de estas puertas interdimensionales, con capacidad de teletransportación a Marte y a otros lugares del cosmos. De esta forma no haría falta viajar en naves y podrían volver en cualquier momento, a no ser que estén empezando a escapar debido a un cataclismo inminente en la Tierra como podría ser la miniera glacial, que según muchos científicos se producirá antes del 2030. El gobierno ha trabajado durante décadas en este tipo de proyectos que atraviesan el pliegue del espacio-tiempo. Si esta teoría de los portales se confirmara, nos llevaría de lleno al mundo de la tecnología alienígena, que los grupos oscuros guardan bajo llave, cuando hoy en día hay descubrimientos arqueológicos y documentos que contradicen la versión oficial de los libros de texto. Adentrándonos un poco más en la tecnología extraterrestre y dando como cierto que estas razas galácticas existen, incluso están en la Tierra, nos toparíamos de lleno con la teoría número 3. Teoría 3. Illuminati escapando a bases subterráneas de la Antártida. Para darle forma a esta compleja teoría, tendríamos que profundizar un poco en las afirmaciones de Corey Goode sobre la existencia de una raza anti-adamita, que fue anterior al ser humano y que está congelada a 2 kilómetros bajo el hielo de la Antártida. Este dato daría más consistencia a la hipótesis de razas extraterrestres con bases en la Antártida. Estos seres de las estrellas podrían ser de varios tipos. Por un lado, tenemos la teoría reptiliana, apoyada por el visionario Anton Parr o el escritor David Icke, entre otros. Cada vez hay más investigadores que siguen esta línea y que señalan a esta raza cósmica como los culpables de los males del hombre. Si esto fuera cierto, los hombres reptil no tendrían problemas en acoger a sus hijos terrícolas con algún fin oculto. Tenemos también relatos sobre la sociedad Tull y la sociedad Brill que desde la época de la Alemania nazi podrían tener bases ocultas en el subsuelo de la Antártida. Antes de pasar a la última teoría, nos gustaría hacer un apunte sobre estas familias de poder que en las circunstancias actuales son observados con lupa. Sería una estrategia normal desaparecer y situar a otro miembro como cabeza visible. Parece una medida más inteligente y sencilla. También está el hecho de la edad muy avanzada de los líderes de estas organizaciones. Todo superan los 80 años. Todo apunta a un cambio generacional o a la debilitación progresiva en las élites. La inmortalidad o la transmutación de cuerpo que veremos en la teoría 4 podría ser un motivo más oscuro de lo esperado para la desaparición de los líderes sionistas. Teoría 4. El Urusdaur. Ritual para la transmutación de cuerpo. Si nos remontamos a la Antigua Sumeria, incluso antes, existe un ritual o técnica llamada Urusdaur, que consiste en tramitar la conciencia, o llamémoslo el alma, de un cuerpo a otro. Esto parece increíble, pero una raza con la tecnología para viajar por el espacio y alcanzar un estado de conciencia superior lo podría conseguir sin problemas. La transmutación de cuerpo solucionaría el tema de la vejez para las élites de primer nivel. Este ritual, según los textos antiguos, necesitaba un duro proceso inicial de 1 a 4 años de preparación. La repetición del proceso hace que cada vez el tiempo de vida sea más corto, entre otros problemas que podrían surgir. Por eso, dentro de esta teoría vamos a descartar la inmortalidad, pero sí dejaremos abierta la posibilidad de vivir varios cientos de años. Además de las técnicas o rituales que nos hablan de la transmutación de cuerpo, no podemos obviar el tema de las tecnologías muy avanzadas. Por ejemplo, la tecnología de una civilización de tipo 2 sería suficiente para lograr estos procesos fuera de la tercera dimensión de los seres humanos en la Tierra. Existen muchas vías a investigar, pero si las élites tienen al menos acceso a poder vivir varios cientos de años en cuerpos distintos, daría un giro al enfoque sobre temas Illuminati, la ciencia y la religión. Una civilización benevolente querría transmutar niños enfermos a cuerpos sanos. Una cúpula del poder sin escrúpulos se guardaría el secreto para su propio beneficio, como tantos descubrimientos e inventos de relevancia mundial. Bueno amigos, mencionar también las defunciones de William Graham, heredero del Washington Post, Emilio Botín, expresidente del Banco Santander y el directivo de Televisa, Adolfo Lagos, entre otros. Quien quiera profundizar más en estos temas, las teorías están al alcance de todos. Mucha casualidad las muertes de estos dos personajes el mismo año y algunos nombres de altas esferas que desaparecen. Un año duro para las élites, en el cual han recibido miles de críticas, junto con la orden de Trump, de apresar criminales y corruptos en todo el mundo. Además, muchas webs apuntan a que la élite escapará de alguna de las catástrofes naturales que los científicos piensan que se nos avecinan en el futuro. Todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Un abrazo, nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo agradecemos un like y no olvides suscribirte para ver más vídeos interesantes como este. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.